Un caso tremendo, el caso de Nayara Briones, es una chiquita argentina de 7 años. Ella estaba viviendo en España, en Huesca, con su mamá y con la pareja de su mamá. Una situación tremenda hizo que la chiquita quedara en poder de su tiastro, digamos, el hermano de su padrastro. Este hombre la mató a golpes, la encerró y durante horas no dejó de pegarle hasta que la chiquita finalmente murió. El hombre está preso, pero estamos ya en comunicación con Manuel Briones. Manuel Briones es el papá de la niña, vive en Chile, en Valparaíso. Manuel, nosotros le agradecemos muchísimo su tiempo con Metadata aquí de Buenos Aires, de Argentina. Lo primero que queremos saber es cómo usted se entera de esto que estaba sucediendo en España y si usted ya tenía noticias de que Nayara era una niñita maltratada. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mira, primero que nada quiero decirte es que la madre al principio me mintió. La madre me había dicho de que Nayara había tenido un accidente por una caída de escalera. se había golpeado la cabeza y había tenido una muerte cerebral. Durante tres días me estuvo con esa mentira hasta que mi prima indagó por una conocida que tiene en España, le preguntó si mi hija ya estaba en velatorio o si ya había sido enterrada por si podía averiguar en el hospital. Y cuando le pasó el nombre de mi hija, ahí lo enteramos todo. ¿Se enteraron lo que había sucedido? Porque además ya estaba en los medios de comunicación. Estaba en todos los medios de comunicación y yo creo que fui una de las últimas personas en enterarme de lo que le había pasado a mi hija. La madre me mintió en todo momento. Cuando yo me entero, le mando un mensaje enseguida preguntando a la madre, Mariela, dime que esto es mentira, Mariela, dime que no es así, dime que no la mataron a mi hija de esta forma. Y Mariela automáticamente me bloqueó el WhatsApp, no me contestó más, no me dijo más nada. Manuel, ¿hace cuánto tiempo que ustedes están separados, que vos estás viviendo allí en Chile y que Mariela estaba viviendo en España con su pareja y con la niña? Yo llevo viviendo en Chile cinco años y ella también lleva viviendo en España cinco años. Viajamos casi el mismo tiempo. Cuando yo me vine para Chile, ella se fue para España. Ella se fue unos días después para España. Y durante todo este tiempo, durante estos cinco años, ¿vos nunca te habías enterado de que había alguna situación extraña o tuviste oportunidad de hablar con tu hija, que la chiquita te contara algo o algo que te resultara raro, viéndolo ahora en perspectiva? No, lamentablemente, inclusive mi hija, creo que ni siquiera se enteró bien que yo era el padre. O sea, Mariela me evitó casi siempre, evitó que yo tenga todo tipo de conversación con mi hija, evitó que mi hija se entere que yo era el papá. Yo intenté hacer que ella se entere que yo era el padre y yo creo que hasta mi hija pudo haber muerto sin saber que yo era el padre. O sea, nunca... Claro, Manuel, ¿nunca lograste tener una relación padre-hija con la chiquita? La chiquita no sabía que vos eras el papá. No, lamentablemente nunca pude. Yo lo intenté, hice todo lo posible para que mi hija pudiera saber que yo era el padre. Claro, y no se pudo. En ningún momento dejé de mandarle mensaje a la madre, en ningún momento dejé de preguntarle cómo estaba mi hija. Siempre le pedía fotos, le pedía videos, lo que sea, y ella siempre evitaba todo eso. Ella nunca me quería dejar hablar con mi hija sola. Bien. ¿Qué es lo que pudiste enterarte de lo que sucedió en España? La verdad que cada rato me entero más cosas y la verdad que cada rato duele más. Por eso quiero llegar rápido a España y hacer que... Porque en este momento la madre de mi hija, Mariela, está libre. Bueno, te iba a preguntar eso. ¿Vos sospechas de que Mariela pudo haber tenido algo que ver con esto por acción o por omisión? Mira, yo te lo voy a responder con otra pregunta. A ver. Si tu hija tiene una rotura de pierna, o sea, si tú vas, por ejemplo, a la casa de tu hermana y tienes una nena, tu hermana tiene una nena, y tiene una rotura de pierna, un fémur roto, ¿tú no la denunciarías porque no la llevó al hospital y está dejando que se le cure sola? No, probablemente sí, claro que sí denunciaría, pero bueno, hay que ver cuál fue la situación de Mariela. Pero tu pregunta es sumamente lógica, es una pregunta sumamente lógica y son todas dudas que vos te tenés que quitar porque estamos hablando de tu hija que fue asesinada. Es muy lógico todo lo que vos te planteás. Te voy a decir, ahora en el parte forense sale que mi hija tuvo una rotura de fémur en la pierna y nunca fue llevada al hospital. Una locura. El hueso se le curó solo, o sea, nunca fue llevada al hospital, no entiendo yo, vive en un entorno familiar, vivía con la madre, vivía con el padrastro que venía a ser el marido de Mariela, y también con la abuela, que es el papá del marido de la abuela, y el hijo de puta que la mató a mi hija. Ellos vivían todos juntos en la misma casa. No, no todos juntos, pero, o sea, es un entorno familiar que siempre estaban juntos, me vas a decir que si mi hija vivía con la abuela astra política, por así decirlo, la abuela astra no va a saber lo que está haciendo el hijo, que la estaba maltratando, que la estaba torturando. ¿Me vas a decir que la madre de mi hija no va a ver a mi hija durante seis meses para saber lo que le estaban haciendo? ¿Hacía seis meses que Mariela no veía a la chiquita? No sé, eso es lo que no sé, no sé por qué. A ver, Manuel, vos en España... Hasta el día de hoy no ha declarado, Mariela no ha dicho nada, en los diarios de España no sale nada de que haya dicho Mariela, tampoco yo sé en qué situación está Mariela, si está detenida, si está libre, no entiendo. Lo que te quería preguntar, Manuel, tu situación es desesperante y todas las dudas que vos tenés son sumamente lógicas y son dudas que vos tenés que evacuar. ¿Vos tenés en España alguien que pueda darte información fidedigna de lo que está pasando? No puede ser, vos sos el papá y te estás enterando por los medios de comunicación. No hay nadie que pueda asesorarte para tener información de la causa. Y mi pregunta apunta, vos sos el papá en los papeles, porque tenés el mismo apellido, por lo que tenés todos los derechos del mundo a viajar a España y que te den la información, sos el padre. Mira, te lo voy a decir así, yo fui, cuando me enteré que mi hija tuvo un accidente, fui automáticamente al consulado chileno, el consulado argentino que está acá en Chile. Lo que me dijeron del consulado, me dijeron, mira, nosotros podemos darte una visa de emergencia para que tú salgas, pero me tienes que pagar esto y aparte me tienes que traer los boletos para que tú puedas viajar a España. ¿Nayara era argentina? El consulado argentino en Chile. ¿Pero tu hija era argentina? Sí, mi hija es argentina. Bien, vos sos argentino. Mi hija es argentina, yo soy argentino y la madre de mi hija es argentina. Ok, perfecto. Claro, y no pudiste viajar, y ahora estás planeando, digamos, viajar, imagino yo, porque ahora la cosa, ya no estamos hablando de un accidente que tuvo una criatura que se pudo haber quedado, estamos hablando de un homicidio brutal. Exacto, entonces yo volví a hablar con el consulado, le volví a decir, mire, ¿sabes qué? Ya la carátula no es accidente, no es que mi hija murió por una causa natural, un accidente que ocurrió por culpa de ella, o sea, mi hija fue brutalmente asesinada y necesito que si ustedes me pueden ayudar. Y el consulado argentino me dijo exactamente lo mismo, me dijo, tráeme, pagame esto, hacerme esto, tráeme el boleto, que a mí el boleto me sale casi 2.000 dólares. Más o menos, sí. No tengo 2.000 dólares para conseguir y viajar ida y vuelta, porque si no, también conseguiría el de pura ida nada más. Y después no sé qué hacer, porque tampoco tengo cómo movilizarme allá, yo no tengo la facilidad de moverme allá. Y el consulado argentino me dijo eso nada más. Bueno.